muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy con todos estos cubos vamos a hablar un poco de estos dos el do de rhombus y el do de rhombus crazy de mf8 o más bien conocido en la jerga cubera por crazy rhombus pero bueno son 22 de caedros rhombus que compré en la tienda de acá de argentina speedcubing argentina sé que la recomiendo muchísimo compro la mayoría de mis cubos ahí así que la recomiendo muchísimo yo los compré ahí también los pueden comprar en tiendas del exterior pero bueno como sabemos en argentina se complica un poco a veces bueno habiendo dicho esa aclaración vamos a hablar un poquito de qué se tratan estos dos cubos vamos a empezar por el do de rhombus normal y el de rhombus normal es un cubo tipo helicóptero que en realidad es un cubo tipo helicóptero un pelín más profundo que el urbicópter tradicional que ya conocemos lo podemos comparar en primer lugar con un curvicópter 3 fíjense que en el curvicópter 3 tenemos intersecciones en el que el giro tipo helicóptero se intersecta un poco más profundo y se nos genera un cruce entre estas piezas que en el curvicópter normal no existe entonces surge centro surgen pétalos que en el curvicóptero normal no lo tenemos y bueno en este caso tenemos que resolver esas piezas en el do de rhombus sucede lo mismo nada más que con el cambio de forma lo mismo que sucede con el ruba que es un compañero que desde el de rhombus que en forma geométrica es lo mismo nada más que es una versión un tanto reducida de este cubo porque vamos a verlo aquí tenemos si vamos a comparar un poco estos dos cubos cuatro esquinas que serían estas cuatro piezas estas piezas de tres colores esta 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 y esta serían nuestras cuatro esquinas que estamos viendo aquí y las otras las otras cuatro estarían justamente en las caras opuestas que serían estas otras cuatro entonces tenemos esas cuatro esquinas luego tenemos este centro con cuatro pétalos a su alrededor que vendría a ser este centro que en este caso tiene orientación orientación y en este no que tenemos cuatro pétalos a su alrededor en este caso son cuatro pétalos del mismo color y en este caso son de diferente color entonces tenemos centro pétalos esquinas y luego tenemos estas piezas rombicas que vendrían a ser estas aristas pero que en este caso son de dos colores y en este caso son de un solo color y por último tenemos estos pétalos de acá que son los mismos pétalos que un curvicópter y acá también los tenemos nada más que en este caso tenemos el pétalo dividido en dos partes eso porque sucede porque son pétalos plus que ahora lo vamos a ver con el curvic con el es cubicópter plus en el rúa si alguno lo tiene en su colección y lo quiere comparar un poco con este es exactamente lo mismo nada más que el ruba tiene este centro con sus cuatro pétalos y las esquinas lo que no tiene son estos pétalos tenemos centro cuatro pétalos y cuatro esquinas en el ruba desaparecen las aristas y desaparecen estos pétalos entonces es exactamente lo mismo nada más que este sería la versión completa y éste sería una versión reducida por otro lado en el es cubicópter plus si obviamos los giros tipo es que esos vamos a obviar los vamos a olvidarnos de esos giros tenemos como no es un curvicópter 3 no tenemos esta intersección pero lo que queremos ver acá es la parte plus si yo saco con jamblin un pétalo puedo seguir girando porque puedo cortar estos pétalos plus que equivalen a las esquinas en este caso podemos realizar lo mismo podemos sacar con jamblin una pieza y fíjense que ahí si podemos cortar estos pétalos plus entonces realmente el do de rhombus es un curvicópter 3 y plus por la parte plus que hemos visto en el es cubicópter eso es lo que es el do de rhombus un curvicópter 3 plus con forma de 2 de caedro rhombico realmente es un cubo muy muy interesante no es extremadamente difícil a diferencia del crazy que ahora lo vamos a ver un poquito en el crazy tenemos exactamente lo mismo tenemos el centro con sus cuatro pétalos las cuatro esquinas y tenemos los pétalos que están divididos y son plus pero nos han agregado estos círculos estos círculos que no nos cortan los pétalos pero si nos cortan el pétalo plus entonces nos surgen dos piezas una de esta parte cortita del pétalo plus y otra de esta parte más grande del pétalo plus y por otro lado nos cortan las esquinas estas dos esquinas fíjense que están cortadas y nos generan ese triangulito la configuración que trae de fábrica es tres caras en mi caso bueno depende como le pongamos los colores al cubo pero en mi caso dado como le puse los colores tengo la cara violeta tipo 1 la cara amarillo clarito tipo 1 y la cara verde clarito tipo 1 son como tres caras con una cara de por medio libre esta esta y esta son tipo 1 el resto son tipo cero pero lo bueno de este cubo bueno este cubo todavía no lo mezclé este ya lo mezclé y lo resolví dos veces pero este todavía no lo mezclé no sé cómo lo voy a resolver es bastante más complicado por lo que tengo entendido pero lo bueno de este cubo es que se puede configurar se pueden configurar los centros yo ya configure por ejemplo el centro amarillo fíjense que en este momento es tipo 1 pero era tipo 0 entonces yo lo que voy a hacer ahora es configurar un centro más porque mi idea es configurar todos los centros tipo 1 y solamente dejar la cara blanca tipo 0 para simular lo que vendría a ser un poco el 3x3 crazy júpiter que son todas las caras tipo 1 y una sola cara blanca tipo 1 voy a simular esa configuración júpiter de los 3x3 que sería la configuración más sencilla de un cubo crazy ya que tenemos una sola cara tipo 0 y el resto tenemos libertad de movimiento con giros tipo 1 en todo el cubo voy a simular esa configuración que también estuvo hablando con robert cubes que me dijo que empezó por esa que simuló esa que aunque cuesta un poco llevar todas las piezas acá para partirlas es la configuración más fácil como para empezar a ahondar un poquito con lo que es el partir todas las piezas y volver a unirlas entonces eso es lo que yo voy a hacer más o menos de eso se tratan estos dos cubos acá no voy a mezclar en esta review ningún cubo porque porque realmente si mezclo los cubos este igual lo quiero configurar pero este si lo mezclo hay que tener en cuenta que estas piezas para partirlas tienen un un sistema como que si las sabemos partir vamos a saber resolverlas entonces si muestro cómo partir estas piezas en el vídeo mezclando lo estoy haciendo un poco de spoiler de cómo se resuelven lo que sí podemos por ejemplo ver es una mezcla un poco parcial en la que si hago algunos intercambios estamos viendo esto sería el mismo intercambio que había hecho yo acá hoy fíjense que es este intercambio de tres luego también lo que podemos ver como ejemplo es hacer el doble el famoso doble shambling para hacer intercambios de pétalos el típico que subo por acá bajo por acá hago 180 180 si el cubo ahora me deja y no se quiere trabar hacemos 180 devuelvo devuelvo intercambiamos dos pétalos de órbita este paso acá y este rojo que estaba acá pasó acá intercambiamos estos dos pétalos de órbita estos intercambiaron pero siguen en su misma órbita eso por ejemplo acá también lo podemos hacer subo por acá bajo por acá 180 subo para devolver bajo para devolver 180 y vemos que se nos intercambiaron estos dos este pétalo con este pétalo se nos han intercambiado esquinas pétalos chiquititos pero bueno como eso tampoco es que sea demasiado relevante para ese momento de la resolución no nos interesa pero bueno más o menos como para que tengan el ejemplo de qué se trata este cubo está bastante claro igualmente pienso hacer un tutorial de este cubo así que tengan en cuenta que cualquier cosa un tutorial va a ver pero bueno en este momento es solamente la review por último para terminar este vídeo review vamos a devolver esto un poquito me pone nervioso verlo así todo mezcladito y esto a su lugar lo que voy a hacer es configurar un centro para que les quede de ejemplo de cómo se configuran los centros crazy yo ya configure uno antes de grabar el vídeo y ahora por ejemplo mi idea es dejar solamente el centro blanco tipo 0 así que el amarillo ya lo hice el violeta ya lo tenía tipo 1 como viene de fábrica por ejemplo voy a configurar el naranja para configurar un centro para cambiarle casi tiro todo para cambiarle el giro de cara tipo 0 a cara tipo 1 tenemos una pieza que tenemos que sacarle la tapita son duras las tapas de sacar ahora vamos a sacar este tornillo por completo y una vez que sacamos este tornillo vamos a encontrar aquí dentro dos piezas y ahora vamos a ver una vez que sacamos esto el tornillo el tornillo con su arandela y su muelle lo que vamos a ver aquí dentro que voy a hacer un poquito de zoom para que se vea más claro son dos piezas una lo voy a sacar con esta pinza que es esta pieza de aquí que tiene creo que me pasé con el zoom ahí está que tiene de este lado dos patitas ahí las vemos y esta pieza siempre va a ir en la misma posición la pieza que nos interesa es la pieza que está debajo de esa que ven ahí adentro hay como una especie una especie de circulito con unas marcas estos estas piecitas flotantes que están acá las podemos sacar si queremos que no se nos va a desarmar nada del cubo y después las volvemos a colocar las podemos sacar todas y ahí se ve mejor la pieza esta que yo les digo que la voy a sacar con la pinza con la cámara enfrente es un poquito complicado no es tan difícil pero con la cámara enfrente se pone un pelín más difícil entonces sacamos esa pieza si es que quiere salir que ahora no me está queriendo salir ahí está ahí la saqué y esta es la pieza que nos interesa esta pieza ancla con esta con esas dos patitas que tiene ahí y es lo que nos hace que el círculo se quede fijo que no gire si nosotros damos vuelta a esta pieza y le ponemos el anclaje ahí lo que vamos a hacer es que esta parte de abajo es circular gire completo toda la cara con el cubo si nosotros la ponemos así así perdón con esta parte abajo lo que va a hacer esta parte es bloquearnos el giro para que no gire pero si esta parte la ponemos hacia arriba todo esto va a girar con la cara entonces lo que realmente hay que hacer acá es dar vuelta esta pieza ahí se ve el interior tiene una sola posición porque al ser una cara rómbica y fíjense que esta pieza es una pieza acá con forma de rombo no tenemos manera de ponerla mal no es que la podemos poner así o rotada siempre el rombo nos va a marcar ahí se ve el rombo nos va a marcar la posición con respecto a la cara entonces la volvemos a poner la teníamos así la volvemos a poner así y armamos todo ahí lo tenemos dentro fíjense que está al revés hoy se veía el circulito ahora se ve el rombo una vez que la tenemos al revés ya podemos montar todo voy a poner esta pieza el centro ahí y ahora sí ya podemos ir poniendo estas piezas y sostienen mucho mejor son fáciles de poner porque ponemos así la patita y entra la pieza solita luego iría otra de estas acá dentro cruzadita esa otro triangulito otro triangulito otro triangulito otro triangulito no, el triangulito iría ahí iría otra de estas acá pondríamos donde está la otra acá está se me había ido para atrás esta acá y el último triangulito en que se ponen muy bien muy fácil yo lo que pasa que era la la segunda cara que configuraba pero bueno tornillito todo adentro ajustamos van bastante ajustados los tornillos eso sí creo que ahí ya está y ahí tenemos la cara tipo 1 vamos a alejar un poquito el zoom tapita en realidad antes de poner la tapita voy a chequear bien el tema de la tensión ahí está perfecto tapita y ahora sí ya tenemos configurada una cara ahí está listo ahora con una cara configurada tipo 1 ya tienen de ejemplo como para si quieren configurar hasta ahora entonces ya tengo la amarilla la violeta la naranja bueno la blanca va a quedar tipo 0 y hay que configurar el resto otra de las cosas que iba a comentar antes de terminar este vídeo ahí está que me estaba faltando un poco de foco es el tema de de las piezas fíjense que este lo sacudo y no pasa nada y en este cascabelea un poquito las esquinas eso también se lo había comentado a Robert Cubes que en el Crazy es un poquito más estable gira muy 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 bien estos cubos giran muy bien no tienen enganchones por ser de MF8 son de muy buena calidad yo no le hice ningún tipo de ajuste previo solo le agregué un pelín de lubricante a lo que trae de fábrica solo le agregué un pelín de lubricante y le puse los stickers así que gira muy muy bien pero la versión no Crazy le comenté a Robert que se me movían un pelín las esquinas pero no le hace absolutamente nada de hecho cuando el giro está por la mitad como que la esquina se ajusta pero pero se mueven un poquito y se escucha un poquito ese sonido cosa que en el Crazy prácticamente no no se escucha nada ahí se está escuchando una pero ven es esta creo no se sacude prácticamente casi nada a las esquinas una cosa que que me llamó la atención entre los dos pero bueno más o menos hasta aquí vamos a dejar el video de hoy y vimos un poquito el concepto de los dos cubitos comparamos que cubos son los hermanitos de estos cubos y realmente creo que va a quedar más o menos completo el ejemplo bueno el tema del círculo Crazy otra de las cosas antes de terminar es realmente un círculo como en el cambio de forma nosotros en lo que es una cara de giro acá es una arista acá realmente este círculo por donde está pasando es por toda esta zona es como si tuviésemos un círculo acá o sea tenemos 12 círculos un círculo en cada arista un círculo acá un círculo acá un círculo acá y así en las 12 aristas del cubo realmente eso a veces confunde un poco porque esto es giro de cara por su forma y esto es giro de arista realmente son los dos giros de arista pero bueno acá lo que vemos es girar una cara entonces podríamos suponer que quizás fuese un giro acá pero realmente no es un giro acá sino que es un giro acá en la arista realmente es eso así que bueno creo que esa era la última aclaración que iba a hacer hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy espero que les haya gustado y les sirva de ayuda si ya si les gustó a dar like ya saben que los invito a suscribirse si no lo están y nos estamos viendo en un próximo vídeo chau